El tren que en las vías va, escuchen las ruedas del tren girar. Para saber cómo funciona en esta canción aprenderán. Sobre el tren que en las vías va, deben llenar por completo el fogón. Y la caldera se llenará de vapor, la cual subirá a un domo y a la válvula del pistón. Y eso hará a sus ruedas girar. El tren que en las vías va, escuchen las ruedas del tren girar. Para saber cómo funciona en esta canción aprenderán. Sobre el tren que en las vías va, aquí está el motor de combustión. El cual alimenta un generador. La energía se enviará a los motores de fricción. ¿Qué hará que las ruedas puedan girar? El tren que en las vías va, escuchen las ruedas del tren girar. Para saber cómo funciona en esta canción aprenderán. Sobre el tren que en las vías va.